hey soy manuel pérez bienvenido al cybox prcast es lo que estarás viendo o estará escuchando es fuerte lo que fue nuestro livestream de lo que fue la reacción a la información que tuvimos hoy o mejor dicho la información que tuvimos de nintendo switch la razón porque estoy haciendo este intro es debido a que al principio este los panelistas han vivido y su que no se escuchaban así que va a escuchar como varios minutos al frente pero no se pierde mucho de la discusión y parte de lo que estamos hablando la de los primeros que se habló fueron de las reacciones de lo de que le parece la transmisión y prácticamente eso creo que ángel era a ambos panelistas creo que les pareció bastante ok pero sin más preámbulos este el salvo suercas el nintendo switch pero pues matrimonio cambia muchas cosas y tienes que aprender a encontrar el no es más un compromiso pues si en mi en mi casa básicamente en la casa lo más que hay es playstation y nintendo stuff pues por lo menos bendito sea dios hay que darle un poquito de consideración al chico y que le deje su xbox también florecer pero lo que vi que me gustó desde el servicio de xbox es que pues te ofrecen dos juegos mensuales gratis si no me equivoco corríjame si estoy mal eso es un lado que yo creo que algunas veces depende algunas veces son dos algunas veces son hasta cuatro dependiendo yo creo que del mes sí porque hay algunas ocasiones que pueden ser a este dos juegos de xbox one y dos juegos de xbox 360 o un juego de xbox 360 sí playstation si tiene lo mismo con el playstation plus que te ofrecen algunos juegos gratis el último el último así que yo me aproveché fue hace un año y fue rocket league que fue el único juego así que yo como que aproveché como que mira lo tienen gratis está gufiado prueba lo probé y no lo he puesto poder entonces irse a ese lado de empezar a ofrecer esas cosas ¿sabes lo que se me acaba de ver nuevamente? quizás lo que hagan es algo parecido pero con los emulators ¿sabes que ahora ellos se han vuelto locos haciendo juegos de consolas anteriores para las consolas de ahora maybe por ahí es que entonces se vayan con Apple, les vamos a ver estos juegos de NES o de Nintendo 64 mira, tenemos gratis para este mes, para el virtual console aquí vamos una de las cosas que por lo menos Nintendo no ha hecho es como que actualizar su cultura en cuestión de online y por lo menos esta es la oportunidad perfecta para ellos mejorar volviendo a los precios porque han salido más información el precio para el dock set que incluye el dock el HDMI el CD adapter 89-99 el Joy-Con Wheel CD2 14-99 el Mario Kart el Will para Mario Kart de Mario Kart wow y los Amiibos ya surgieron las primeras figuras Amiibos para Legion Zelda Breath of Wild y se ven bastante chévere ¿cuántos? hay cinco hay cinco por aquí eso ahora mismo estoy viendo aquí por aquí a ver si en la envía de 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 creo que me dejan oh wow wait that's Zelda no es el link no sé que ese es link pero la de la derecha Zelda no wow aún así en cuestión de la presentación presentaron muchos juegos pero no me hablaron como tal de la consola algo que realmente yo pensaba ver de la consola y el constante como que Switch llegó a ser como que annoying ahora yo sé lo que las personas sienten cuando yo hago punts uno detrás de otro eso era eso era Ami yo literalmente yo me estaba preguntando si si tú te sentías como en tu casa viendo esa conferencia con tantos punts de cada uno especialmente el el no es eso nada más el el hombre el hombre que estaba presentando los controles que déjame decir que déjame decir que esta esta toma en particular déjame ver si puedo buscarla aquí porque tengo los screenshots de toda la conferencia I feel so unprepared no es que yo la oh my god esto con con las conferencias eso es como just set it and forget it like oh my god yo creo que fue este momento en particular en el cual yo dije tú sabes que esta conferencia es el chavo este momento en particular de la conferencia yo dije como que you know what that's it that's it I'm not going to expect anything more out of this conference because that's it yo no sé ustedes pero la reacción que yo he visto online de la conferencia es como que un poquito decepcionante leyendo las personas como que decepcionante yo considero que justificada la reacción yo encuentro que mucha gente como que entró a esto muy overhyped como que esperaban oh my god this is the console to beat on consoles pero yo creo que nintendo se lo ha buscado debido a que no han hablado mucho de la consola el wii u fue decepcionante y prácticamente no hay como que mucho futuro sobre la consola I resent the wii u comment pero no en serio en serio antes de que me brinque encima no pero aparte de eso si definitivamente plus yo quiero y adoro nintendo amo a nintendo fangirl pero yo soy una nintendo fangirl con los cinco dedos de frente este año ellos se han portado bien feo as far as que van a hacer con la compañía y a la misma vez como ellos han apreciado sus fanaticadas porque por lo menos especialmente en cuanto a habían unas premiaciones que ellos se metieron ellos eran uno de los sponsors hubo un revolu que eran unos premios que le iban a dar a los juegos del world fantasy y después que salió la lista eliminaron a unos que ya nintendo básicamente los estaba atacando por play o algo así si era uno era pokemon manning no te acuerdas si era uranium o algo algo sí eran unos cuantos la cosa es que se guiaron de youtube con lo de copyright y no permitieron que los incluyeran como nominados en esa competencia y en cuanto a eso han hecho unas cuantas cosas parecidas durante el año sin mencionarle que el Wii U fue decepcionante pero no en realidad por la consola exige ellos no supieron tomar la oportunidad del Wii U y sacarle provecho al principio lo vendieron brutal a mi me encantó el concepto que hicieron con lo del zombie U si eso estuvo y se tomó y se lo yo encuentro que uno de los momentos que yo me di cuenta como que mira el Wii U no es tan malo como alguna gente lo pinta fue un momento que fue de hecho fue rápido que trajo nosotros jugamos con el Wii U jugamos NBA NBA 2K yo creo que era 2K 15 y el formato de tu poder estar usando el Wii U para manejar todo lo demás off screen en cuestión de place no interrumpe tanto como cuando tú lo juegas en Xbox en Playstation o hasta en PC y ahí yo encontré como que esto es sacarle provecho al Wii U y a lo mejor ahora Nintendo con el Switch como que esto no le sacamos provecho en el Wii U vamos a sacarle provecho ahora eso es lo que yo espero que eso es lo que ocurra son otros 20 una cosa por lo menos a mí yo pensaba que iban a sacar era un nuevo juego de Pokémon Snap yo llevo esperando esperando y esperando yo sigo y más todavía con porque por lo menos Nintendo 64 yo creo que es la consola que yo brinqué de Nintendo lamentablemente no fui afortunada y no me regalaron esa consola tuve las otras pero esa no la tuve un momento de silencio por mi infancia al fin en serio este y los otros días gracias a mis vecinos tengo unos vecinos cool aquí y ellos se trajeron Nintendo 64 y al fin jugué Pokémon Stadium yo no sabía que en ese juego tenían la opción I know don't shoot me no 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 thanks that game is so cool it is y la cosa es que cuando mi vecino me dice ah no porque cualquier cosa pues jugamos Pokémon normal y yo lo miro como que Pokémon normal la cosa es que yo no sabía que en Pokémon Stadium tú podías battle Pokémon like the games on the DS and on the Game Boy entonces yo miro a Alvin yo digo esto es un Nintendo 64 y dice estoy jugando a Pokémon battle on my TV why in the name of Jesus this hasn't happened for the Wii estupideces y Alvin Alvin me miro como que básicamente esa fue la reacción de mi esposo de que bienvenida you have had an epiphany now be angry with me volviendo a lo que mencionaste Pokémon Snap y todo eso ahora obviamente pues salió al Virtual Console hace poco Pokémon Snap no es lo mismo que como tenemos que mirarlo del punto de vista mira cuando mira cuando salió Pokémon Go mira cuando sale todo esto el AR function de Pokémon Go el tú poder tomarle fotos y eso 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 en particular de Pokémon Go es parte de lo que se quiere con Pokémon Snap porque literalmente pues entonces poder coger el el controller del Wii U y era vamos a tomar las fotos y ahí está el Pokémon awesome ahora con el Switch ahora con el Switch ser una consola portátil es strike strike now do it do it now it's the best time es el mejor tiempo para tu poder coger y coger esos juegos recrearlo para un para el mundo abierto que vas a poder utilizar con el Switch y vas a hacer dinero van a hacer dinero si lo logran hacer así Pokémon Go on Switch drops mic como quiera como quiera va a ser malo como quiera va a ser malo básicamente es que si lo miras en la esencia básicamente el Pokémon tiene el esqueleto de Pokémon Snap por lo de AR cuando tú prendes la cámara que you can see the Pokémon in your world vamos a volver a la conversación del Nintendo Switch Jack nos olvidamos bastante porque esto demuestra un día entero y esto demuestra un poco cuán decepcionante ha sido un poco la presentación del Nintendo Switch en cierta forma porque estamos hablando sobre sobre otros temas y no de la consola si vamos a seguir hablando algún punto bien importante que quiero traer que hay mucha gente como que no como que no ha gastado cuán grande es esto esta consola no va a ser regional esta consola no va a ser regional vas a poder obviamente el lado que mucha gente comprende es que me lo voy a poder llevar a donde sea jugar los juegos donde sea ajá y los juegos que son de otros sitios que casi nunca salen de Nintendo acá vas a poder jugar cuando vayan a Japón mira como anunciaron Dragon Quest 10 Dragon Quest 11 son para Japón el poder jugarlos acá en el occidente sin tener que hacer algo para que pueda jugarlo en la consola chévere es uno de los mejores puntos que vi en toda la conferencia una de las cosas que más y una de las cosas FIFA por lo menos el juego de FIFA es uno de los juegos más populares cuando trabajé en la tienda de retail ese era uno de los juegos que muchas personas estuvieron buscando constantemente ya sea en Europa estadounidense y personas de América del Sur inclusive hasta puertorriqueño hacer el Region Lock yo creo que es lo más grande que tiene esta consola y es algo que realmente pasar no es algo que muchas personas le va a darle mucha atención ahora ahora cuando empiecen a poco a poco a salir más y más juegos para el Switch en Japón y puedas tener la oportunidad de que mira lo voy a ordenar por más que esté en Japanese y todo eso voy a ordenar lo voy a tener acá y sinceramente pueden hacer voy a tirar un poquito un juego de Playstation aquí hay un juego de Playstation una Dynasty Warriors Gundam Reborn ese juego salió solamente para Jabón y solamente se puede conseguir online para Playstation 3 online digital only y y ese juego y ese juego me encanta porque ok no puedes no está translator no está translated en cuestión de dubbing de voz pero tiene solamente el graphical translation del texto y es lo único que necesitas para jugar y por ahí abajo puedes seguir jugando y jugando y jugando mientras vamos a poner por ejemplo con los juegos que anunciaron de Dragon Quest le puedan hacer un translation textual al juego vas a poder jugarlo en el Switch y estás hecho es que yo yo en cuanto al Switch estaba más mirando yo siempre en cuanto a las consolas me gusta mirar comparar precios que me ofrecen variedad de juegos y que tú haces que el otro no puede hacer eso es lo que yo siempre miro en todas las consolas para ver y más todavía que mientras más salen y tienen más habilidades pues más caras son los precios me irritó un poco que sabía que me lo iban a hacer Nintendo es un experto haciendo esas cosas y time and time again yo caigo rendido a sus pies con mi billetera en manos pero me irritó un poco que hicieron que básicamente entonces cuando compres el Switch no te viene con muchas cosas casi todo lo tienes que comprar aparte eso me molestó bastante por lo menos en cuanto a la presentación para mí fue un poco awkward fue bastante awkward yo sé que que era lo que le estaba diciendo mi esposo también es que hacían muchas cosas que nosotros en el lado en este hemisferio del planeta estamos acostumbrados a rápido escuchar una reacción del público y pues en Japón exacto y en en Japón son bien respetuosos en cuanto a esas cosas y no vas a escuchar ni un aplauso hasta el final de la conferencia que eso para mí es estúpido pero eso pues en Russia Kingdom yo dífero lo mismo en Russia Kingdom 11 que en Omega es okada no lo podemos guardar para el episodio de PowerSlam que tenemos que hacer desde hace tiempo 6 de 5 ok 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 lo dejo ahí lo dejo ahí no pero sigue sigue eso fue una cosa que quizás yo nitpicking pero sí eso fue una cosa que threw me off un poco porque me sentía que tenía tiraban los punts y silencio y estoy aquí como esto esto es tan ¿por qué? ahora mismo ahora mismo yo le di yo subí la foto en la conferencia en la conferencia en la conversación de nosotros en Skype la foto del productor de Splatoon 2 cuando se tira y hace la cuerda oh my god sí yo cringed a mí me dio un bochorno ajeno tan grande por el silencio que había cuando él hizo eso bonito y que tú puedes hacer la presentación de Suda de Suda la presentación espérate la presentación primero que nada voy a tener dos reacciones una la presentación de Suda estuvo too sweet y la segunda y la segunda es que como que hey Travis touchdown he's back yes no more heroes no va a ser no more heroes too pero por lo menos el traductor como que llegó a un punto en que traductor en inglés estuvo como que a punto de rendirse como que sí él terminó anunciando esto ya yo trabajo donde hay mucha gente que en su día no hay hay veces que no hay empatía no hay no hay ninguna semblanza de emoción en cuando están hablando y y y y y y y y y me han dado tanta emoción por mi trabajo porque estamos con él en un entusiasmo tan grande eso es raro de tu trabajo corporativo no yo 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 no yo sí mira fuera de todo sinceridad y no lo estoy diciendo por si acaso alguien mi trabajo está viendo lo cual yo sé que no yo I like my job a mí me gusta mi trabajo pero es que esta gente haciendo las traducciones no no lograron como que traer énfasis a la emoción que estaban trayendo cada uno de los presentadores y eso también como que mata un poquito la presentación entera bueno vamos a hablar de algunos de los juegos presentados para ir cerrando esta conversación entre los juegos presentados fueron Xenoblade 2 Splatoon 2 Fire Emblem Waters Super Mario Odyssey el nuevo juego de Mario el cual va a estar disponible en las navidades el cual me tomo por sorpresa y es un nuevo concepto en donde Mario va a estar trabajando viajando a nivel mundial pero por supuesto no va a estar tocando Puerto Rico que pena a lo mejor lo convierte en uno de los mundos esos que vimos ahí tal vez el mundo ese o se convierte en caco o algo así Skyrim que se confirmó se confirmó finalmente Dragon Quest Heroes 1 y 2 que el parecer los van a resacar este Dragon Quest 10 y 11 el próximo juego de FIFA Mario Kart Ghost Dance Arms que va a ser uno de los primeros juegos disponibles fue bien ridículo pero me gusta Arms está bien ridículo con todos los puños yo creo que tú los pegas a todos ellos como cuando lo estaban presentando como que ah ah no nosotros vamos a estar jugando así tirando los puños pero toma toma por si acaso para la gente que estén escuchando el audio están tirando los puños al aire like no importa ya y acabamos de matar a Suki ahí está y NBA 2K18 que hasta el momento están prometiendo juegos bastante grandes y lo más sorprendente para mí es que Legion of Zelda Breath of the Wild va a ser el juego que va a estar acompañando a la consola en marzo 3 ya discutimos sobre los amigos ya están disponibles en nuestra página de Instagram dale like este follow esto algo que quiero algo que quiero resaltar de eso de Breath of the Wild me encanta que lo saquen para el lunch day porque sinceramente es una de las cosas que más va a mover la consola fuera de los shelves me interesa saber si va a salir una versión este del Breath of the Wild con el Switch si van a ver ya que enseñaron que los Joy-Cons van a tener sus colores y de eso si va a haber una versión que tenga los viejos verdecito con los simbolitos o no azulito con los simbolitos de Legion of Zelda all that cool stuff si van a hacer que si el juego de Zelda iba a salir con el Switch que no lo hicieron exacto que no presentaron Super Mario Odyssey me dejó me dejó ¿qué hizo Nation ahora? Nation escribe ARMS un juego apto para Manco nos vamos a los puños juguemos ARMS ok entonces vienen vienen todos los chistes de ay Dios mío no Zuley ¿qué tú vas a hacer? oh Darnese my good friend I come to you para poder obviar este momento oscuro de la noche valga la redundancia si debemos de jugar eso de nuevo eh Super Mario Odyssey me dejó como que que cosa más brutal que de verdad me emocionó es que uno de los pocos juegos de Super Mario que yo me quedo como que I need to play this game el último así fue Super Mario Maker me encantó me encantó jugarlo me lo disfruté bastante pero no fue una cosa como que como Super Mario 64 y todo eso este juego Super Mario Odyssey me dejó como que yo quiero el Switch y yo quiero Super Mario Odyssey yo necesito ese juego yo no me sentía así mi expectativa del Switch era que no me anunciaran nada de Mario sé que estaba pidiendo mucho pero es que siempre hacen lo mismo siempre hacen lo mismo es como que uh consola nueva Mario por ojo nariz y boca y pues el pobre plomero pagó con mi odio mira mira que tanto nariz y boca que hasta el gorro tiene ojos ahora yo no lo dije por eso no si es verdad pero que no lo dije por eso oh my god es verdad es verdad lo que yo encuentro que está un poco de más es como que ya completamente descartar todo sin como que mira esto está empezando a salir no esperes a que esté toda la librería entera desde ahora hasta el final de los tiempos de tiempos por haber que salga ya de inmediatamente en el launch y que todo sea con un 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 realismo super brutal 300k y todo eso al launch day cógelo con calma tranquilo mira a ver lo que va saliendo porque después te vas a estar comiendo las palabras como que ah pero tú no decías que era esto y pasa la gente cambia su opinión y si pasa pero trata de no trata de no ser esa persona como que te gusta no tú eres una porquería porque te gusta no seas esa persona si no te gusta pues chévere no te gusta si te gusta mira si te gusta chévere a mí fue un como dije ahorita un 70-30 con la conferencia y bueno creo que en eso lo dejó porque me descargué antes que concluyamos les voy a darle una pregunta a ustedes y al público y la pregunta es la siguiente van a preordenar la consola no maldita pobreza si no pero vamos vamos a quitar como que la 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 gracias mami te quiero no no pero vamos a la pregunta y también para el público como que si tuvieran la habilidad de de simplemente como que preordenar la consola y tenerla ya disponible porque seguramente esta va a ser como que el artículo de mayor demanda en en Black Friday ¿ustedes preordenarían la consola? yo sí yo, bueno, tú sí ok, yo no tú sí Zuley, defienda tu punto no te lo esperabas por tan hater que he estado en toda la conversación yo creo que a lo mejor por eso fue que no me lo esperabas no, mira yo tengo mis preocupaciones con el Switch porque las tengo una de las cosas que dije por mi Facebook fue podrá hacer live streaming porque ya básicamente creo que Xbox Scorpio creo que lo va a hacer Playstation 4 ya lo hace Nintendo siempre se queda atrás lamentablemente y me duele admitirlo y ya es hora porque especialmente personas como yo yo no quiero tener que invertir en una tarjeta de video para poder streamear mis juegos cuando tengo consolas que ya lo hacen y está incluido en el costo de la consola gracias eso me va con la mano y todavía tenemos en el gato acá ready me dio esperanza por el hecho de que estoy empezando a verle que están al fin escuchando a las fanaticadas en cuanto al problema que siempre han tenido que solamente cogen juegos de Nintendo que están trayendo otros juegos de cross platform como Skyrim como el de FIFA que son juegos como estaba relajando Rafa de gamer no me gusta decirlo porque no importa que consola sea tú eres gamer se acabó es un poquito elitista de decir un comentario así pero entiendo el punto de que no son juegos que oh mi sobrinito can play this I feel like an idiot for playing it because this is meant for children but you know what screw it I play it anyway otra cosa que la tengo era muy bonito y se me fue ay jesus se me escapó si me acuerdo lo digo pero si la variedad de juegos me convenció la variedad de juegos me convenció ah otra cosa que aunque no hablaron mucho de la consola si los detalles que dijeron como por ejemplo había un botón que es for snapshot pero después va a coger video pues esos pequeños detalles me gustó que dijeran ok al momento lo que puedo hacer esto pero lo que estamos planeando es esto porque entonces así yo digo ok vale la pena obtener el switch desde ahora porque eventualmente va a ser más cosas exacto que no me reafirmaron el miedo que siempre me da cuando me compro una consola que me la voy a comprar acabando de salir pero lo más probable es pues me tiran un update exacto que de repente vamos a ver por ejemplo la la eh si con las consolas ahora con con Xbox y Playstation si salió PS Pro salió el el Xbox One S y eso pero no necesariamente se siente como un update grandísimo exacto ya con el Nintendo es como que ah este vamos a sacar esto pero después vamos a sacar esto que vas a tener que comprar la parte para poder hacer esto en este caso como es no tenemos no está ese problema está como que mira este si tiene esto no tiene la función todavía pero la va a tener pendiente eso bueno ahí yo encontro eso me convencieron bastante en mi caso en mi caso no le haría el pre-order hay una razón externa pero esa la voy a descartar en cuestión de este tema hay una razón externa fuera de la proeza a favor otra vez vamos a ponerle el verano ahí pueda tomar la decisión de que mira sabes que para la pena me lo voy a comprar le quiero dar ese le quiero dar ese tiempo de uno a dos a tres meses para ver cómo se va desarrollando todo lo que va a llegar para el Switch y yo poder decir mira está bien me siento cómodo con comprarlo y de eso quiero sacarle porque de verdad le quiero sacar el jugo yo a las consolas mías yo trato de conseguir los juegos que yo sé que yo voy a estar pegado con esa consola pegado con esa consola pegado con esa consola y si al momento ahora mismo y por primera y hay gente que me va a escuchar y me va a caer encima pero por primera vez estoy emocionado por un juego de Zelda yo que no soy fan grande de Zelda con Breath of the Wild eres el único hey no estoy solo en este mundo Breath of the Wild me llama la atención me encanta cómo se ve y es como que sí quiero el Switch por Breath of the Wild quiero eso pero no me voy a comprar el Switch solo por Breath of the Wild o sea no es un juego que quiero jugar en el Switch pero no es el juego que me va a empujar a comprarlo quiero ver si entonces van a haber otras cosas que sí como que mira cómpratelo que va a valer la pena Super Mario Odyssey es como que ese es otro empujón pero viene tan adelante viene tan al final del año que tiene que haber algo que salga entre medio fuera de Skyrim porque Skyrim pues para eso tengo la PC tiene que haber algo que caiga como que entre medio que me haga decir como mira consíguete el Switch ya no tienes que esperarme nada consíguete el Switch yo tengo una pregunta slash preocupación que lo más probable ayude a tu argumento ¿qué va a hacer de esos usuarios de Nintendo que vayan a dar el Wii U de trading para el Switch como va a hacer esa transición porque por lo menos en mi experiencia así es si pero el resto y no tanto como te digo porque si no me equivoco con el Switch tú puedes pasar todo de un lado al otro como con los DS pero por lo menos con el último DS hubo un dolor de cabeza bien grande porque no habían glitches pasando la información de un lado a otro y pues básicamente tenías que comprarte el DS no podías dar el DS en trading porque necesitabas los dos para poder pasar la información de un lado a otro yo esperé ya yo esperé un montón en tener el DS nuevo porque como había leído que estaba dando tantos problemas pues no me atreví a comprarlo hasta que fuera steady y anyway pues también mi DS viejo no me dio otra opción porque decidió romperse funcionaba lo suficiente para hacer la transición de un DS a otro pero pues recordando ese dolor de cabeza me pregunto ¿va a ser el mismo dolor de cabeza pasar del Wii U al Switch? no sé vamos a tener que yo creo que esas son las preguntas que vamos a tener que hacer continuamente a través de las redes sociales de ellos mira va a surgir esto va a surgir esto ellos sé que van a empezar a sacar más información ahora así que va a estar pendiente a todo lo que esté saliendo y con un ojo de que mira ok tú dijiste que ibas a hacer esto ¿qué está pasando con esto? pero yo creo que ahora es cuestión de que cuando ya cuando lleguemos a ese último a ese último stretch stretch de llegando a marzo lo cual no falta mucho porque ya estamos ya estamos a mitad de de enero febrero ¿me recuerdas? 2017 ya empezó y terminó este ya las navidades están a la vuelta de la esquina las navidades se vienen y ya se van ok como ya estamos llegando a esa última brecha de que ah mira esta última semana de febrero pues vamos a estar sacando ya más los detalles de cómo va a funcionar en cuestión de transfers y todo eso cosas más técnicas todavía que quizás las personas que van a estar como que comprando el switch y eso como que no le van a meter no le van a dar cabeza ahora en cuestión de tomar la decisión pero cuando ya lo tengan van a estar como que ah ¿por qué no me hice esa pregunta antes? es mejor estar pendiente bien pendiente de las noticias que van a estar saliendo y yo sé que van a hacer mucho a partir de ahora especialmente con toda esa lista de toda esa lista de third parties que enseñaron que están haciendo juegos para el switch también estar pendiente de eso porque tal vez de la noche a la mañana especialmente como fue esta presentación puede un third party decir no me gustó tu presentación estoy pensando quitar el proyecto de switch tú sabes yo espero que no haya nadie tan sanano como eso pero los hay no y ahora mismo está pasando con otras consolas que esta semana han cancelado un montón de juegos no scalebound 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 que de hecho el el developer de scalebound habló de tú sabes exactamente de parte de lo que estaba pasando y han salido más y más cosas a relucir y quien terminó perdiendo en eso no fue necesariamente la desarrolladora sino fue microsoft quien fue que salió perdiendo en todo lo que pasó con scalebound y yo espero que a lo mejor en algún futuro eso se termine desarrollando sabrá Dios si a lo mejor con el switch en nintendo scalebound funciona mejor tal vez ahí es donde la idea funciona mejor y no con microsoft así que vamos a ver si a lo mejor pasa eso vamos a ir concluyendo ya que hemos hablado cerca de una hora y es bastante tarde y tenemos que dormir en mi caso yo voy yo compré a la consola por cuestión de de que tenemos que grabar el video el switch promete pero yo tengo grandes reservas sobre la consola y su futuro porque no estoy muy confiado sobre nintendo yo soy un una este yo estoy pensando que nintendo debe de copiar un poco a playstation y adquirir el estudio principalmente para que produzcan juegos originales para ellos no importa el gimmick que tenga la consola aún así el futuro es prometedor lo que hace todo esto bastante interesante suki en donde la gente te pueden seguir a través de todas tus plataformas pues me pueden seguir a través de youtube mi canal suki tv al momento pues debido a situaciones personales y cambios drásticos me he tomado un pequeño break pero si estaré en las próximas semanas estaré volviendo a subir videos también me pueden conseguir por instagram suki va 131 y prontamente ya tengo un twitch pero hasta ahora no he podido hacer live streaming estoy tratando de trabajar con lo que puedo pero definitivamente síganme por youtube suki tv suscríbanse y denle like a mis videos a mí como siempre me pueden conseguir a través de twitter e instagram bajo tgd el canal de youtube también está con par de algunas veces streams de overwatch y algunos otros juegos así que estemos tirando y prontamente pues un nuevo show que estaría apareciendo bajo ese canal y obviamente en el programa nuestro programa de lucha libre power slam podcast que ya mismo regresa y vamos a tener una cobertura buenísima para el royal rumble así que también nos pueden seguir a mí a Manny y a todos los muchachos de power slam a través de facebook hay también me pueden conseguir a Manny aparece en twitter y en instagram recuerda seguir a salvos puerto rico a través de las plataformas de instagram facebook twitter y youtube y youtube así que recuerda darle like follow o subscribe recuerda estamos en patreon estamos todos estamos todos mismos man y tal estás excusado y tal no no te preocupes que son como las 5 de la tarde o las 8 de la noche en japón no no ellas no tienen nada que preocuparse por allá nosotros aquí como si estamos en patreon patreon.com slash cyberbots pues r con dólar uno estás contribuyendo al contenido awesome y lo puedes ponerlo también en tu planilla Así que, hey, no quiero entrar a la iglesia, soy, I don't know, hot takes hasta ahora, hot takes, ya, ya, anyway, gracias Sugi, gracias a este ángel por conversar conmigo hasta las tantas de la, de la, de la madrugada sobre el Nintendo Switch y estaremos regresando próximamente para hablar de algún tema emocionante, por ángel y por Sugi, Rico, hasta la próxima